Ya mataste al drago? No, apenas voy llegando, me voy a dar 2 minutos La adoro, pido que mierdas No veo wey, tu como ya me metiste en las mamas con el último Ya me digo, pon que me acuerdas para regresar Oh, mintaste wey, flamas Puedes, mandame una captura del Del mapa no, para ver donde es, porque me pierdo bien cabrón Un mal espacio wey, que mapa ¿Este dragón es de magia o no? Si, es un bear grande del animal No, no te me avientes hijo de puta, que ese rato me mataste así, ¿eh? Tú no te me avientes hijo de puta, que hace rato me mataste así, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!